artículo 109 por pierre consaga colombia hoy se enmarca en un gran paradigma un antes y un después de la aplicación del artículo 109 de la constitución para dar contexto completo y sin parafrasear nuestra constitución o carta magda acá se los copio y seguimos artículo 109 el estado concurrirá a la financiación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica de conformidad con la ley las campañas que adelanten los partidos y movimientos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos serán financiados con recursos estatales mediante el sistema de reposición por votos depositados la ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación también se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales así como la máxima cuantía de contribuciones privadas de acuerdo con la ley las campañas para elegir presidente de la república dispondrán de acceso a un máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados por el estado para aquellos candidatos de partidos movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que para el efecto determine la ley para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o el cargo continúa si como leyó bien según nuestra constitución quien viole los topes electorales deberá perder el cargo de presidente recordemos que los famosos 500 millones de pesos que pecoe ingresó a la campaña electoral de petro no sólo fueron gastados para pagos de testigos electorales sino que no fueron contabilizados lo cual está prohibido dado el concepto del cne está claro que si deben incluirse en los informes del gasto paralelamente a esto hemos visto la vehemencia y beligerancia de las acciones de petro contra la fiscalía las cortes los periodistas y los ciudadanos opositores muy grave pero todo es la gran respuesta a su miedo de acciones jurídicas contra su mandato ilegítimo en virtud de haber violado los topes electorales el día 2 de febrero producto de discusiones profundas con quien fuera otrora visible para el juicio político de petro lucio con abuchaybe en la que termine yo por lógica se zanjó definitivamente la discusión de lo penal y político y quedó ante todos claro que el lucio estaba promoviendo hechos penales que realían la claridad del logro del artículo 109 acto seguido el mismo día 2 de febrero final de la tarde petro lanza el comunicado más virulento y casi insurgente que le hemos visto usando palabras del comunicado reciente don saga para justificar su amenaza a la institucionalidad denominando la ruptura institucional que valga la aclaración si alguien ha creado una profunda ruptura institucional es petro entonces los motivos de la beligerancia de petro son primero verse agarrado en la estrategia desenfocar a la opinión con el juicio político enredándolo en lo penal cuando no lo es es objetivo es político el hecho de activar el artículo 109 y sacar al presidente por violar los topes electorales 2 por la inminencia de la captura de su hijo en la llanamiento fecoe que logró la prueba reina de los 500 millones los 5 mil millones que se comprobó pagaron a más de 83 mil testigos a razón de 60 mil cada uno a la suspensión de la procuraduría de leyva el canciller de las par inacectada por petro ahora resulta que le quiere hablar al mundo esparciéndolo por el cielo el virus del odio a la democracia invitando a una movilización popular para defender el primer gobierno progresista puras pendejadas eufemismos y amenazas de quien sabe que violó la constitución y trata de que sus amigos ilegales le salven su trágico desgobierno petro está acorralado atemorizado y paranoico además de imaginar la cantidad de café entre comillas que estará consumiendo sabemos ya que sus alfiles para desenfocar la opinión del hasta juicio político a petro por violación del artículo 109 los perdió y o quedaron en evidencia sabemos que la conversación nacional hoy es el juicio político por violación de topes o sea violar el artículo 109 sabemos de las irreputables pruebas en su contra sólo esperamos que nuestra fuerza pública está a la altura de la constitución para que como es su deber sea garante de ella ante el constituyente primario antes que un mandatario que no es otra cosa que circunstancial primero está colombia primero la constitución que el presidente y esperamos que así sea porque colombia ha llegado el momento al mundo en que su madurez democrática se denota en la fuerza incontenible del grito por el artículo 109 en todas las voces de la libertad en todos los líderes y en suma en cada colombiano que ama a su patria pues es este el momento para hacer que brille nuestra libertad y sea el pueblo el encargado de garantizar el orden de la nación al lado de su gran fuerza pública del nuestro glorioso ejército nacional no puedo dejar al margen a los partidos políticos en el congreso ellos y sólo ellos serán los que juzguen benevolentemente o duramente la historia por estar a favor o en contra del juicio político a petro por el artículo 109 en suma el congresista el jefe de partido que no esté con el uso del 109 está haciendo el favor a petro de atornillarlo en el poder es inaudito que hoy haya jefes de partidos y abogados que aún se atrevan a decir que a petro hay que dejarlo terminar están a favor de que viole la constitución no nosotros los líderes ciudadanos y todos ustedes debemos señalar abierta y claramente quienes están con el pueblo a favor de invocar el 109 y quienes no y más aún estaremos encima de la votación para ver quiénes están con petro y quién es a favor de respetar la constitución invocar y ejecutar enteramente el artículo 109 es la llave para que nuestra democracia y nuestro estado de derecho madre hacia respeto y restricto a la ley y a la constitución hacia la verdadera libertad y el verdadero orden que este gobernante sistemáticamente ataca hoy los llamados a defender la patria somos todos nosotros los que la amamos los que crecimos admirándola respetándola y sacrificándonos por él el único premio será la libertad la paz real y la justicia de escenas de generaciones futuras nuestro legado generacional colombianos pasa como punto de partida por el 109 y nos llevará tan lejos como queramos en orden llegar vamos todos por el juicio político a petro con el artículo 109 fuera petro